Hola que tal mis amigos, quiero invitarlos este próximo lunes 9 de octubre a las 10 de la mañana frente a la asamblea legislativa vamos a regalar amigos a donar botas de bule, muy importante botas de bule porque las botas de bule permiten que las mordeduras de serpiente no afecten directamente a los niños, como vemos ahí las imágenes chicos son mordeduras que dejan los piecitos de los niños muy lamentable, como pueden ver las imágenes son muy fuertes y esto se da por el producto del veneno, la picadura de la serpiente resulta que allá en el alto corte en Punta Borica estos niños andan a patita pelada entonces es algo muy lamentable chicos, es algo que ustedes lo pueden ver ahí amigas, amigos de una manera muy respetuosa quiero invitarlos a todas, a todos para que llevemos pares de botitas todos ahí va a haber una cajita, gente autorizada y debidamente autorizada y van a estar recogiendo toda la mañana, de 10 de la mañana hasta la tarde chicos para llevarle hasta Punta Borica a estos niños que necesitan una intervención de ayuda de parte de todos nosotros así que con cuanto apoyamos, cuanto acceso, generosidad, te podrás unir a esta campaña muchachos botas de bule, importante situación muchachos, una invitación muy cordial para que te dejes llegar, te apersonalices y nos colabores de esta manera que la paz de Dios les bendiga chicos muchísimas gracias a toda la gente generosa que pueda llevar unas botitas muchas gracias, los esperamos 10 de la mañana este próximo lunes 9 frente a la asamblea legislativa por los niños de Punta Borica en los altos de Punta Borica muchas gracias, Dios les bendiga